amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión llega a nuestro taller una moto ft-150 la razón por la cual está aquí es porque se le dañaron se le rompieron los birlos de sprock o de la estrella y lo que vamos a realizar es el cambio de los birlos como se pueden dar cuenta ustedes la estrella con la cadena giran solos y la llanta del ring se queda en un solo lugar eso indica que ya los birlos están dañados se rompieron y por lo tanto ya no tiene tracción la motocicleta vamos a ver el proceso por el cual vamos a hacer el cambio para que vuelva a trabajar esta motocicleta lo primero que vamos a hacer es arrojar la tuerca del eje y vamos a extraer el eje y posteriormente vamos a bajar la llanta o quitar el ring de la motocicleta en algunos casos es un poco difícil ya que por el tiempo que se encuentran trabajando pues se quedan pegados los tornillos o los ejes en esta ocasión nos pasó lo mismo así es que tuvimos que utilizar unas pinzas de presión unos martillos de goma pero nada de eso funcionó así que tuvimos que recurrir a otra opción para poder retirar lo que es el eje vamos a cortar ahorita el vídeo ya que como les comenté anteriormente este virlo este eje por el tiempo que estuvo sin moverse se quedó pegado y si la verdad costó demasiado para retirarlo mi consejo sería que de vez en cuando se le haga un servicio al eje y evitar estos problemas para tardar en desarmar aquí como se pueden dar cuenta ya pudimos quitar el ring ya lo bajamos y vamos a quitar el seguro el seguro que detiene la estrella o el es pro para que no se salga lo hacemos con unas pinzas especiales para extraer o retirar los seguros omega como se le llaman seguros omega nos apoyamos de un desarmador vamos a tratar solamente de que no haya desgaste es solo para levantarlo pero en realidad el trabajo lo tiene que hacer la pinza vamos a retirarlo para poder revisar el sprot y poder extraer los virlos dañados y poder poner los virlos nuevos ahí ya pudimos sacar el seguro vamos a extraer la estrella como se pueden dar cuenta pues están rotos y inservibles vamos a retirarlos para poder poner los virlos nuevos los pedazos que quedaron en los bujes muchas veces salen muy fácil y en esta ocasión lo que vamos a hacer es solamente voltear el ring ahora sí que va a quedar con los bujes hacia abajo para extraer lo que los sobrantes bueno aquí ya estamos retirando los los virlos que ya no sirven para poderle poner los nuevos ahí si se pueden dar cuenta ustedes tiene una pequeña ceja o un espacio donde tiene que ir bien acomodado el virlo el virlo aquí están los nuevos el virlo tiene una forma de base para que podamos acomodarlo en la estrella para que no se gire es recomendable acomodarlo bien para que en un futuro podamos ver que funcione correctamente y también para que cuando se puedan retirar se retiren más fácil colocamos los 4 en este tipo de motocicleta de trabajo son 4 hay otras motocicletas que ocupan 6 y en otras ocupan más pero solamente nos enfocamos en las de trabajo si se pudieron dar cuenta y quedó acomodado quedaron acomodados los los virlos y como les decía yo vamos a retirar los pedazos que quedaron en los bujes vamos a voltear el ring para que caigan hacia abajo muchas veces si salen así solamente volteando el ring y muchas veces también batallamos pero lo pueden hacer con la ayuda de un imán y ya se pueden extraer en este caso pues fue fácil y salieron los 4 excedentes los 4 virlos rotos aquí los vemos ya no sirven ya nos dejó el espacio libre vamos a colocar la estrella es recomendable no apretar con fuerza los virlos para que asienten bien y esa es mi recomendación personal una vez que ya se acomode bien la estrella posteriormente podemos apretarlos como se pueden dar cuenta una vez que ya asentó bien el engrane ahora si procedemos a apretarlo nosotros lo hacemos con una pistola de impacto ya más o menos calculamos el torque y posteriormente vamos a poner lo que es el seguro omega con la ayuda de nuestras pinzas y con la ayuda de nuestro desarmador nos cercioramos de que asiente bien es importante revisar que el seguro esté colocado bien en la ranura que le corresponde para que al momento de trabajar la moto y tenga su tracción tenga el torque no se empiece a aflojar se salga la estrella y por lo tanto dañe el ring así es que mi recomendación es asegurarnos de colocar bien el seguro omega y con esto vamos a garantizar que nuestro trabajo dure más vamos a colocar el eje nosotros previamente lo que hicimos con el eje que nos costó retirarlo lo lijamos lo cepillamos y le pusimos un poquito de lubricante para que facilite primeramente su entrada y posteriormente no se dificulte al momento de extraerlo ya sea que se haga el cambio de la estrella o hay que cambiar cámara o parcharla o cambiar llanta no se dificulte el procedimiento así que terminamos el proceso de instalación aquí estamos metiendo bien el el eje vamos a ponerle la tuerca aquí ya le vamos a poner la cadena nos cercioramos que quede bien tensada la la cadena para que para que no se salga en un futuro ingresamos la cadena a su lugar apretamos nuestro eje correctamente para que trabaje bien la cadena y el ring con su llanta bien ya quedó instalada solamente vamos a cerciorarnos que haya quedado bien ya si se dan cuenta ya no gira la estrella obviamente es por los virlos nuevos pero ahí quedó bien vamos a lubricar un poco la cadena ya que está un poco reseca vamos a colocarle un poco de lubricante los invito para que aunque el cliente no haya pedido este servicio los invito para que ustedes si llegan a ver una moto así con la cadena reseca creo que no nos cuesta mucho colocarle un poco de lubricante y pueda trabajar correctamente la cadena por por el trabajo que hace y posteriormente pues el funcionamiento de toda la moto no olviden suscribirse nos vemos la próxima chee chau 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 no olviden que ¡Gracias!